hola amigos como están espero que se encuentren super bien adivinen que tenemos por aquí maíz partido vamos a darle maíz partido hoy vamos a variar siempre les digo que varia emociona siempre decimos que nunca le damos un tipo de alimento nada más este pequeñito es demasiado liso a pesar de que está enfermo ya pues no vamos a vamos a proceder a darle aquí ya le acabo de dar un poco pero no he comido como pueden ver en el suelo así que sólo le voy voy a sacar un poco esta es la malla donde trasladamos las gallinas cualquier cosa si llevamos a vender si llevamos al campo si traemos el campo esta es la malla esta malla está acondicionado para 10 gallinas grandes si son de este tamaño como la plomita como ésta dan máximo 10 gallinas si tú lo metes más también ya se muere no en cambio si son de ese tamañito yo lo meto alrededor de 15 18 normal llega es una vez pero vea 20 se ha muerto uno y ya pues no experiencia experiencia bendita experiencia que aprendes muchas cosas llamamos a proceder a darle y ves ves que no quieren comer maíz puro pero tienen que aprender amigos porque tienen que comer de todo este este es un país pollo ya se está poniendo el color de pavipollo las personas que han criado este color este pavipollo la gente que cría raza pavipollo son colores esto no bien son en este color o bien son en este color nada más en esos dos colores aparece los pavipollos y la gente lo sabe no la gente que quería la gente que sabe de eso hablo no por aquí está está ya también tenemos que darle de comer a los que están adentro amigos no grabamos buen tiempito dos días creo de adentro vamos a ver no quedan muchos porque se han escapado aquí están unos cuantos todavía tienen maíz se pueden dar cuenta tiene maíz en el comedero azul no sé si lo pueden ver le voy a enfocar ahí está todavía tienen maíz no comentó a bien no le voy a dar porque por gusto si no van a desperdiciar y ahorita como que un poquito caro el maíz aquí también no le voy a dar a sólo le di eso quería pensar que estaban comiendo pero no están comiendo con esto acabo todos se han escapado fuera vamos a meter vamos a meter a todos los pollos ellos deberían estar adentro no el otro país pollo amigos es este se dan cuenta casi son similares este es la gallina de raza francés lo pueden ver es gallinita no se nota mucho por el calor y está es una gallina para más parece un cuervo no jaja más parece un cuervo esta es nuestra gallinita de chacra ya está acoplado y esta es nuestra gallinita que aún pone huevos vamos a ver el nido amigos quieren ver el nido no a ver qué dicen vamos a ver el nido pues vamos a verlo antes que se acabe el vídeo jaja espérense amigos antes de eso el único huevo que puse a incubar de esta gallina ha sido el único huevo que ha reventado así que ya tiene su hijito jaja suscríbanse y ya ponen su monstruo